Chicos, en primer lugar, en primer lugar, a lo mejor hay algún problema en el micro o en la cámara, ya veremos cuando estéis viendo el vídeo, espero que no, espero que no, ¿vale? Porque me he llevado a la cámara a hacer unas fotos por mi ciudad, a probarlo un poco y he tocado cosas, de ahí, y he tocado cosas del micro cuando la desconecté ¿Que cómo toco cosas del micro cuando la...? Bueno chicos, yo que sé, no sé ni cómo lo he hecho Nuevo vídeo de Meme Random en el 383 y ya, nada más empezar, en el segundo cero tenemos una imagen de Freezer un poco perturbadora Así que bueno, como siempre, si os gusta que Tito Massa reaccione a este perfecto, maravilloso y entretenido canal, un buen like y lo tenéis en la descripción, ¿vale chicos? Banda, hoy no hay meme, admin ligando, admin ligando, soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Bueno, guapo, guapo, prefiero pasar vergüenza, que pasar frío, hoy se atrevió, ¿verdad? Banda, no todo es meme, hoy toca agradecer a Dios por un día más de vida, hashtag agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba Iba a comprar el pan, pero mejor lo robo A ver un segundo, tenía, había creo que en el vídeo, no sé si os habéis fijado Un... ah no, lo he visto mal Pensaba que aquí había un... bueno, seguimos con el vídeo, ¿vale chicos? Ay 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 Arréstenme Música de atraco Yo después de ganarle 40 veces en piedra, papel o tijera a un niño sin ver ¿Qué pedo? Yo voy a mi destino y voy a ganar Y su espada, eso es solo por atrás Rezar, no es lo único que hago de rodillas, ¿qué? ¿Agua? ¿qué? Fuera de mi iglesia Me tocó mi helado con doble chocolate Por favor, dime que es helado, eso por favor Cuando dejas tu carro por 5 minutos Afuera de tu casa Con esta música encima, que cabrón Me recuerda a la casa Bueno, lo primero que se llamarían serían las llantas, ruedas, tal ¿Alguna vez te despertaron para hacer cosas de adultos? Uy, uy, no, jueguito, jueguito, jueguito Pecadora, guárdese sus vergüenzas para el confesionario Sí, en la cárcel Me esperabas a la respuesta, me la esperaba Así es, bro, ¿cómo sabes que yo alabo a Jesucristo? ¡Qué rico! Cuando aceptas que tu novia te hagi para probar algo nuevo Chicos, tener cuidado con esas cosas Y se pone a revisar tu celular Este es el fin de... Sí, el perezoso De verdad, lo que siempre digo Los amigos son los que hacen esto Esto ellos obviamente no hacen eso No hacen un meme con su cara Si desde aquí alguien me ve y hace esto con su amigo Pásame el meme Pásame el meme ya ¡Qué rico! El único arte aquí soy yo Hombre, 26 años En el colegio tuve una novia por más de 3 años ¡Qué bien! Terminamos Porque supe que ella me engañaba ¡Uy, qué mal! Y me enteré porque su papá era taxista Y la encontró besándose en la calle con otro tipo ¡Ojo al mensaje como sigue! ¡Qué mal! Él le dio una paliza a su hija por ser infiel Mi ex suegro me contó esto Y también me pidió disculpas por lo que hizo su hija Sin duda el mejor de los suegros ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver Cuidado, eh Cuidado con... O sea, esto yo no me río, eh, chicos Con la primera parte sí Con la segunda también Con la tercera Bueno Cuidado, chicos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sé que duele, amiguito, pero... Volverás a amar un día Porque el tiempo sana un corazón roto ¡Eso es mentira! Pero no la vengana de esa cualquiera ¡Eso es mentira, suegro! ¡Eso es mentira! Bueno, ahora tenemos... ¿Qué? Oye, has visto que con medio coco se puede hacer... ¿Qué haces? Un anuncio de Mr. Jagger en YouTube Otras noticias, aunque usted no me lo crea No, no me lo va a creer Ah, sí, lo he visto ¡Powr Ranger! ¡Un Power Ranger! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Un Power Ranger! Espera, ¿qué? Ingeniero británico Rompe récord mundial Guinness Por apilar 5 M&M's ¿O qué? Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Mientras tanto, el tíner Señora, 67 años ¿Qué? ¡Ah, caray! Busco una buena compañía Quiero mucho a mis nietos Jesús y Samantha Soy buena cocina Pensad que ponía Saitama Os lo juro Y me gusta leer libros Mi marido murió hace dos días ¿Qué? ¿Qué? Ha querido poner hace dos años Estoy seguro Soy... Melos Doctor Lo siento Es ca... ¿yo? ¿Cómo que ca... Si soy capricornio? ¡Ja, ja, 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 ja Madre mía No cabe duda que es un estúpido Conacé Alejandro Medina Estoy con mi novia hace un mes Y dice que está embarazada de cuatro meses Estoy recontento La gente me dice Cornelio Pero yo me llamo Alejandro ¡Ja, ja, 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 ja ¡Tonto! ¿Qué eres? ¡Tonto! Algo raro hay ahí, yo creo, eh No estoy seguro de qué es Pero algo raro hay ¡DEL TO! ¡CONTO! Papá, ¿cómo conociste a mamá? Se la robé a un amigo ¡Dame eso! ¡Oye! No se le arrebatan las cosas a las niñas bonitas ¿Cómo se saluda la gente? ¿Cómo nos saludamos los reales? Ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto Se ha puesto de nuevo este TikTok Estuviste practicando, ¿eh? Chicos, un hacker me clonó ¡Uy! 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 Yo también Te cloné en mi ba... Te cloné en mi baño Un jabón para los que ya superaron a su ex Sin aroma Porque siendo realista Tú ya hueles a éxito ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Dame uno! ¡Dame veinte! ¡Dame veinte! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Te ha puesto... Todos los comentarios ¿Sabéis el nombre de ese youtuber? Yo lo sé, obviamente, pero os pregunto a ver ¿Quién lo conoces? Un youtuber de hace mucho tiempo, ¿eh? Me siento a pensar que la palabra short en inglés significa corto Y cuando la gente dice shorts, cortos Estás repitiendo la misma palabra dos veces ¡Ay, pues eso es verdad! Pensado Yo tampoco, porque solo pienso en ti ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! ¡Esa no la vi metí! ¿Eres tu talento, hermano? Eh, yo soy poeta Oh, qué buena frase Anótala, Mario Hugo Mientras tanto, en un perfil de Facebook Pablo Ricardo Galarraga Gallardo Futbolista Atlético Carismático Influyente Conquistador Ese es Cristiano Ronaldo Yo soy Pablo Yo soy Pablo Uf, pues estoy por copiar ese Estoy por copiarlo también en mi peso Dios Le da sus peores batallas A sus mejores guerreres ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! En otras noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa ¿Acaso te llamas gravedad? ¿O por qué me traes tanto? Joaquín Por tu culpa mi mamá piensa que soy un... Por favor, tenés que hacer eso Me van a llevar a un internado militar por tu culpa y f... Ya, pero eres o no eres Mujer es arrestada Porque intentó apagar la antorcha olímpica Con una pistola de agua Uy Hola, no me lo puedo creer, en serio Porque intentó apagar la antorcha olímpica Con una... Un momento Mujer arrestada Arrestada, no arrestada Y esto es un hombre, ¿no? De otras formas ¿Habéis visto a la mujer que ha puesto una pancarta en la vuelta ciclista? Están compitiendo y pone una pancarta y tira a todos al suelo ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, a lo mejor es una mujer, ¿sí? Pistola de agua Es una mujer, creo ¿Es una broma? ¿Estás demente? Madre mía En esta vida Hay cuatro tipos de hombres Aguanta Ay, ya entendí ¿El cuarto? Ay, ya entendí Ya entendí, no mames Ay, ahora ya entendí A ver, está el que está dormido El que está leyendo El que está leyendo El que tiene novia Ah, y yo que soy el mirón Ese es el chiste Si es ese, pues he caído totalmente, ¿no? En fin Ay, ahora ya entendí ¿Cómo se hace caído? ¿Qué pedazo está mi gente? ¿Qué pedazo está mi gente? Se volvió a equivocar de casa Otra vez Se metió a la casa de la vez No No es cierto ¿Qué película fue esto? Entrega de balón En partido oficial Europa Qué bueno Qué bueno Me suena que lo dije Latinoamérica ¿Cómo? 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 El balón Hoy perdí un gran amigo Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero me gané una noche Pero no es tiempo de lamentos Banda, cierro pedidos mañana Uy, uy, no, 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 qué legales Oye, pues me interesa Ya que elegante Ya me la co- Uy, esta música Le doy un beso después de estar un rato mirándonos a los ojos ¿Qué han hecho? El ocoli- ¿Tolos? ¿Qué han hecho? El ocoli- No se confuso Vamos a ver el último meme, chicos Su mamá es mexicana Su popa es mexicano Y ella tiene la doble nacionalidad O ha habido un caso extraño de lo que viene siendo Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado el nuevo vídeo de Meme Random Lo traigo aquí fresquito, espero que os haya gustado El nuevo vídeo de Meme Random lo traigo aquí fresquito Espero que os haya gustado, es broma Nos vemos en el siguiente vídeo, un besazo Pero quiero que lo sintáis, ¿vale? Poned la mejilla un segundo ¡Eh! Cuéntame ¿Qué tal te va? Hace siete meses Que no me ha faltado ¡Vamos!